Le doy la bienvenida a esta clase de física. Hoy estudiaremos la reflexión del sonido. Si lanzas una pelota contra una muralla, es muy probable que choque y se devuelva. Algo similar ocurre con la energía que porta un sonido cuando éste se topa con un obstáculo, como una pared muy gruesa que le impide continuar propagándose y cuando esto ocurre se dice que el sonido se refleja. Tal como vemos en la pantalla, el sonido que llega al obstáculo se llama sonido incidente y el sonido que se devuelve es el sonido reflejado. El obstáculo que refleja el sonido y que en este caso es la pared, se llama medio reflector. Cuando un sonido se refleja, generalmente cambia la dirección en que se propaga y pierde una cantidad de energía. La pregunta es ¿cómo podemos llevar esto a números? Y para eso la mejor opción es poder estudiar el eco. El eco consiste en que el mismo sonido que se emite se vuelva a oír después de un cierto tiempo. Averiguemos cuál es la mínima distancia a la que tiene que ubicarse una persona de una muralla para que escuche el eco de su voz. Tenemos el primer dato. ¿Y cuál es ese? La rapidez con que se propaga el sonido en este caso es de 340 metros partido por segundo. Y como segundo dato, el oído humano es capaz de diferenciar dos sonidos cuando llegan desfasados por un tiempo mínimo de 0,1 segundo. Entonces básicamente tenemos dos datos. El primero es la rapidez igual a 340 metros partido por segundo. Y el segundo dato es el tiempo y el tiempo es igual a 0,1 segundo. Entonces vamos a designar con la letra X la distancia a determinar. Claro, cuando yo hablo, esta distancia recorre esta voz. Este sonido recorre una distancia que va desde mi boca hasta la pared. Y a esa distancia le vamos a llamar X. Ahora, como estamos hablando de un eco, quiere decir que esta distancia se devuelve. Y por eso le vamos a llamar 2X. X sería la distancia de ida y X sería también la distancia de vuelta. O sea, X más X es igual a 2X. Y además el tiempo empleado debe ser de 0,1 segundo para que el oído pueda distinguir los sonidos por separado. Entonces podemos escribir lo siguiente. La rapidez es igual a 340 metros partido por segundo. Pero también la rapidez V es igual a distancia recorrida partido por el tiempo. La distancia recorrida es igual a 2X porque era la distancia de ida más la de vuelta. O sea, X más X. Y el tiempo es igual a 0,1 segundo. Por lo tanto, voy a centrar mi atención solamente en la parte derecha de este sistema de ecuaciones. O sea, a la derecha podemos observar 340 metros partido por segundo. Y eso es igual a 2X partido por 0,1 segundo. Entonces, lo que yo busco básicamente es el valor de X. O sea, la distancia de ida o la distancia de vuelta. Pero es el valor de X y no el valor de 2X. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es multiplicar estas ecuaciones por 0,1. Y así yo puedo simplificar este 0,1. Y además multiplicar por un medio. De tal manera que ese 2 se vaya desde ahí simplificándolo con el 2 que va a quedar en el denominador. Alguien informalmente podría decir de que el 0,1 pasa multiplicando cruzado y el 2 pasa multiplicando cruzado también y queda en el denominador. O sea, que en otras palabras, 340 por 0,1. Eso dividido en 2. ¿Y eso a cuánto es igual? Eso es igual a 340 por 0,1. Y eso nos da 34. Y 34 dividido en 2 es igual a 17. Por lo tanto, serían 17 metros esta distancia. Recuerden que cuando yo dije recién a modo de ejemplo de que estos valores se pasaban multiplicando cruzado, fue bastante informal desde el punto de vista del lenguaje matemático. Y debemos entender de que aquí lo que estamos haciendo en realidad es multiplicar por 0,1. Y además multiplicar por un medio. Y de esa manera voy a poder dejar la X sola. En conclusión, 17 metros en la distancia mínima para lograr el eco. Ahora tenemos algunos ejercicios que vamos a poder desarrollar en la clase. Y para ello vamos a indicar los siguientes dos ejercicios para disfrutar. El primero dice lo siguiente. Un barco envía un sonido para determinar la profundidad del mar a través de su sonar, recibiendo el eco un segundo más tarde. Si el sonido se transmitió a 1500 metros partido por segundo, ¿cuál es la profundidad del mar en ese lugar? O sea, en el ejercicio número uno podemos observar que a través del sonar también hay una suerte de eco. Por lo tanto, también vamos a tener que calcular un valor de X y vamos a tener que trabajar con el valor de 2X, porque es la distancia de ida más la de vuelta. Aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos el tiempo, que es igual a un segundo. Y además tenemos la rapidez, que es igual a 1500 metros partido por segundo. Por lo tanto, tomando el ejercicio anterior, ya nos damos cuenta que podemos solucionar el ejercicio número uno, que lo dejo para cada uno de ustedes. En el caso del ejercicio número dos, indica que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros partido por segundo. Si un trueno se escucha 20 segundos después de ver el relámpago, ¿a qué distancia se está produciendo la tormenta eléctrica? En este caso, solo me interesa el valor de X, que es desde donde se originó el sonido hasta que llegó a mi oído. Y en este ejercicio, probablemente ya no deba trabajar con este valor de 2X, porque no me interesa esa distancia en la cual se devuelve. Por lo tanto, tenemos la rapidez, que es igual a 340 metros partido por segundo. Y además tenemos el tiempo, que es igual a 20 segundos. Con eso ya podemos calcular la distancia. Recordemos que la rapidez es igual a distancia recorrida partido por el tiempo. Eso quiere decir que la distancia recorrida es igual a rapidez por el tiempo. Muy bien. Además, tenemos una actividad un poquitito más experimental y que consiste en lo siguiente. Conseguir una huincha de medir, un reloj con cronómetro, un termómetro ambiental, dos tablas de madera y una bisagra. Las indicaciones son las siguientes. Uno, unir las dos tablas mediante la bisagra. Dos, en el patio, ubicar una muralla alta y ubicarse a unos 50 metros de ella. Tres, medir la temperatura ambiental en el lugar donde se realizará la actividad. Cuatro, golpear una tabla con la otra de modo de producir un golpe seco. Al golpear por primera vez se escuchará el eco del golpe dado. Repetir lo anterior hasta acostumbrarse a escuchar el eco. Cinco, golpear por segunda vez justo cuando hayan escuchado el eco del primer golpe y así sucesivamente hasta el eco número 20. Seis, medir el tiempo transcurrido desde el primer golpe hasta el eco número 20. Siete, calcular la rapidez teórica del sonido a partir de la temperatura medida. Ocho, calcular la rapidez real utilizando la siguiente relación. O sea, la rapidez es igual a 2 por la distancia recorrida partido por el tiempo. Nueve, comparar ambos valores de rapidez y analizar las posibles fuentes de error que pudieron afectar los resultados. Muchas gracias. Gracias.